Y luego que el Juzgado de Paz de Santa Tecla decretará detención provisional contra José Alexander Martínez y Víctor Ruiz, quienes son acusados de la desaparición de los hermanos Guerrero, ambos fueron trasladados al Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca en un fuerte dispositivo. De acuerdo a la Fiscalía, el caso se mantendrá en reserva total y los implicados permanecerán tras las rejas mientras se sigue el proceso en la fase de instrucción.